El profesor Malino Muñoz Es un político aquí en el estado de Guétaro y que evidentemente tiene hoy la intención de encabezar su municipio. Y bueno, el día de ayer arrancó campaña y está hoy aquí con nosotros para platicarnos quién es y desde luego su propuesta de gobierno. Profesor, pues antes que nada, muy agradecido de que esté aquí en el estudio de Bitácora. Buenos días. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por abrirnos la puerta y permitirnos hoy estar aquí con ustedes en Bitácora. Este programa en donde el maestro Raúl también muy gentilmente nos ha pedido que pudiéramos venir a saludar a nuestros compañeros y precisamente hoy en este día tan especial para los maestros. Así es el día del maestro y aprovecho para saludar a todos mis compañeros desde aquí para desearles lo mejor y que hoy estén muy contentos, muy, diríamos, muy felices compartiendo este día con la familia. Porque luego el mismo trabajo nos da la oportunidad de poder estar como uno deseara. Felicidades compañeros, sobre todo a quienes hoy cumplen los años de servicio, como son 50 años, 45, 40, 35, 30 años de servicio. Felicidades a todos ellos y gracias aquí a Bitácora y a ti Claudio por permitirme hacer llegar ese saludo. Felicidades a todos los maestro Raúl. Pues vamos a buscar esa oportunidad a través del partido de Nueva Alianza, del partido de los maestros. Como siempre, buscando trabajar en equipo, buscando poder hacer esa fórmula de éxito, esa fórmula de congruencia, esa fórmula sobre todo de confianza. Para que podamos salir adelante. Magdaleno, eso es lo que ha buscado, o el profe Maleno, eso es lo que tanto hemos buscado. Demostrar que juntos nos puede ir bien. Que es necesario tener esa voluntad, tener ese ánimo, tener esa incundia de hacer equipo. Y para ello yo también se los he dicho. Necesitamos que, precisamente, Magdaleno Muñoz González, mejor conocido como Maleno, tenga que estar al frente. Tenga que ser él el ejemplo. Tenga que ser él quien deba ir como lo hace el jefe de familia, la jefa de familia en la casa. Magdaleno Muñoz les ha dicho, yo quiero estar al frente, asumir mi responsabilidad, ser el jefe del municipio y, sobre todo, que tenga muy claro que el respeto es fundamental. Por eso, en la propuesta que le hemos ofrecido a la ciudadanía en Tolimán, les hemos dicho, la base es el respeto. Porque de los detalles se construyen los grandes hechos en esta vida. Y por eso mismo, Claudio, nosotros hemos querido iniciar señalándoles a la ciudadanía. La base del proyecto de Maleno es el respeto. Porque yo quiero que la ciudadanía siga al pendiente, siga evaluando a Maleno con lo que hoy les decimos. Yo les he dicho, no soy solamente de palabras. Yo soy de hechos. Que lo que yo hablo, que lo que mi boca dice, lo cumplo con hechos. Porque es lo fundamental. Es la única forma en que puedo ganarme la confianza de la ciudadanía. Y al tener la confianza de la ciudadanía, puedo aspirar a que podamos lograr equipo. Muy bien, profe. Y digo que es la manera correcta de iniciar una campaña, con este mensaje. Sabemos que es muy conocido en Tolimán, profe, en el estado de Gétaro. Pero usted sabe que la magia de las redes sociales es impresionante. ¿Qué le podemos decir a la gente que no conoce a Maleno? ¿Dónde se forma? ¿Cómo es que deja el aula y se mete a la política? Esa parte me parece que es interesante. Mira, nosotros hemos estado siempre participando con la sociedad, siempre tratando de ser útil a los demás. Y bueno, tuve la fortuna de ser subdelegado en el barrio donde está la casa de ustedes, ahí en Eucaliptus. Tuve esa fortuna de hacer equipo con los habitantes, con los vecinos de mi comunidad. Y ahí entendimos que las actividades tradicionales que se hacen en nuestras comunidades, en nuestros barrios, son fundamentales para salir adelante. Decíamos que teníamos que organizarnos para salir a hacer faenas en la comunidad, que nos permitieran tener esa raíz, tener ese sentimiento de ser parte de. Y en Eucaliptus, con la participación de todos en esos momentos de ser subdelegado, logramos tener ese eco en donde salíamos a hacer esas tareas con entusiasmo, en donde salíamos a hacer ese equipo con el único interés de poder trabajar para estar mejor. Ahí nació, Claudio, ese entusiasmo. Ahí nació para que hoy, eso mismo, esos detalles que parecieran no trascendentes, hoy nos hayan impulsado a buscar por segunda ocasión la oportunidad de dirigir el municipio. Porque es todo un honor hacer. Ya fue alcalde Mariano Muñoz, el profe Mariano ya fue alcalde, como bien lo comenta, y esto ocurrió no hace mucho tiempo. ¿Tiene fresca la experiencia, profe? Afortunadamente sí, Claudio. En el 2003 al 2006 tuvimos esa afortuna de ser presidente municipal en Toribán. Y eso nos dio esa gran oportunidad, así como lo iniciamos en Eucaliptus como subdelegado, nos dio esa oportunidad de trabajar en equipo en todo el municipio. En su momento, 56 comunidades. Tuvimos esa fortuna de arrancar programas, de arrancar proyectos, que lo que era la oportunidad era mostrar que las cosas se pueden hacer. Exacto. Y que para ello hay que tener fe, fundamentalmente. No hay imposibles cuando se tiene fe, cuando se tiene respeto y cuando se trabaja en equipo. Y cuando hay trabajo, exactamente, profe. Porque también la experiencia del profe Mariano se dio en la Cámara de Diputados, fue diputado local, y esto ya le da al personaje una connotación ya de conocimiento de lo que es la actividad política. Fíjate que sí, Claudio, tuve la fortuna de ser diputado local. Asimismo, tuve esa fortuna de ser presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Yo quiero decirte que en mi persona hay sangre indígena. Aprovecho aquí para saludar a mi madre. Ella, una mujer como todas, muy talentosa, muy luchona por sacar adelante a su familia, nos enseñó, compartió con nosotros la lengua ñañú. Esa lengua que nos identifica en lo personal. También debo reconocer que, pues, a veces por el no uso o por el no ensayo de la misma lengua, pues, nos permite o diríamos, ocasiona que vayamos perdiendo la habilidad de hablar el ñañú. Pero quiero decirles que me siento orgulloso que mi cuerpo corra sangre indígena, que entiendo perfectamente cuando hablan en ñañú, no me sé expresar con esa habilidad que se debiera tener, pero lo importante y lo valioso es sentirlo, es tenerlo. En esa oportunidad que tuve en el Congreso local, sí, local, aclaro y me disculpo, tuvimos esa comisión, esa comisión en donde en ese momento en el Estado no había esa ley indígena que necesitábamos aquí. Gracias al apoyo de la sociedad, al apoyo de mis compañeros diputados locales de ese momento, logramos sacar adelante ese compromiso que teníamos con todos nuestros indígenas en el Estado. Tener nuestra ley indígena que hoy está haciendo lo suyo y pudiendo bajar a través de la misma, dando esa oportunidad de tener esos recursos que en su momento se carecían. Así es, profe. Bueno, pues, él es Maleno Muñoz, amigos de Bitácora, Bitácora Multimedios. Él es Maleno Muñoz, el candidato de Nueva Alianza en Tolimán a la presidencia mensual de Tolimán. Y bueno, este es el primer de tres bloques que vamos a presentar y pues están invitados a que conozcan a Maleno Muñoz. Él va a estar el día de hoy en San Miguel, en la comunidad de Tolimán, para que la gente que quiera ir a saludarlo esté acompañándolo.